Ahí va, ahora escuchemos toda la canción, todo el arreglo. En esta parte también agregué lo que es una concertina. Ya escuchamos con toda la música, así suena. Porque soporto en una cruz el dolor de evidencia. Porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi padre, mi amigo, también mi Dios. Solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste todo y sin que no. Como melodía de intermedio, utilicé una guitarrita con su respectivo efecto. Así va sonando. Ya con la base sonaría así. La melodía final agregue lo que es un mamito. ¿Verdad? De saxos. Escuchemos solo los saxofones. Aquí está sonando. Después de esto vienen las trompetas. Voy a dejar las trompetas de una vez aquí. Esta es la guía de las trompetas. Lleva una primera trompeta, una segunda trompeta y un trombón. Y ya el mambo final ya completo suena así. Mi voz, el que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Mi voz, el que me guarda cuando pase por fuego. Tu sacrificio me dio vida. Tu eliminaste mi dolor. Por una vida bendecida. De la A a la Z, Alex Zurdo. Eso es todo mis amigos. Espero que les haya gustado y muchas bendiciones.